Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Lagos, soy de Chile, Santiago. Con respecto al seminario, la introducción de los síntomas, lo más interesante me apareció el tema de los miedos, porque se dice que el miedo es una emoción, ¿no? Y yo tenía entendido que, yo sabía que miedos podían ser ataques espirituales, pero, de hecho, a mí el Señor me liberó, yo tenía miedo como al... Me hablaban de la apocalipsis y tenía miedo como a la guerra, a que, no sé, como que me daba pánico. Y yo, sin saberlo, reprendí ese miedo porque me pareció horrible. Y nunca más me volvió. De hecho, ahora leo cualquier libro apocalíptico y no tengo ningún tipo de miedo al tema. Así que se corrobora lo que ustedes hablaron. Así que me parece interesante eso. Y el tema también de... El tema de las confusiones mentales también. Porque, de repente, tú querés tomar... Te quedas, vas a analizar cosas, pero si es un factor externo, es bien complicado poder hacer algo, ¿no? Eso, le agradezco por el tema de este estudio. Y sería, pues, bendiciones. Hasta luego.